Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy te quiero compartir una receta tradicional cubana para navidad, unas torrejas que quedan súper deliciosas y son muy fáciles de preparar, pero en esta ocasión las voy a estar haciendo en la freidora de aire, verán que el resultado queda igual de rico, así que espero que te quedes en este vídeo para que veas cómo las preparo, no olvides por favor antes de irte suscribirte a mi canal dejarme un like y compartirlo con tus familiares y amigos, comencemos. Bien voy a comenzar agregando en una ollita a fuego medio dos tazas de leche entera ahí le vamos a agregar media taza de azúcar dos cucharadas de vino seco, este es vino de cocinado un toquecito de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de canela en polvo y le voy a agregar un poco de la ralladura de una naranja, solamente la parte amarilla, evitando llegar a lo blanco porque lo blanco amarga, vamos a mover todos estos ingredientes muy bien y lo único que vamos a hacer es dejar que rompa el hervor, cuando rompa el hervor lo retiramos de la candela, bien una vez rompió el vino le apagamos la candela y lo vamos a reservar y vamos a dejar que se enfríe, en lo que se enfría la leche vamos a preparar una almiba que nos va a servir para acompañar nuestras torrejas, necesitaremos una taza de azúcar junto con una taza de agua una ramita de canela, como toque opcional le voy a agregar media cucharadita de esencia de vainilla y en cuba también le agregaban anís estrellado pero en esta ocasión yo no tengo pero si lo desea se lo puede agregar también, vamos a mezclar bien esta almíbar y vamos a dejar que hierva y espese bien aquí te muestro el pan que voy a usar, yo voy a usar pan francés, es del día anterior, ya está un poquito durito y lo voy a picar en rodajas, tratar de que todas sean del mismo tamaño, esta punta se la voy a retirar y voy a comenzar a formar las torrejas como de este grosor más o menos yo voy a tratar de que me salgan unas 10 a 12 torrejas bien aquí ya tengo mi pan rebanado, me salieron 12 pedazos ahora bien aquí tengo dos recipientes, en uno voy a agregar la mezcla que preparamos de leche que ya debería de estar casi fría y en el otro voy a agregar de 2 a 3 huevos dependiendo el tamaño, los míos están chiquitos los mezclamos bien bien ahora el paso que sigue es meter nuestro pan en la leche que preparamos lo mojamos muy bien, escurrimos el exceso lo pasamos por el huevo escurrimos el exceso y la llevamos a la freidora de aire que ya la tengo precalentada aquí en mi freidora de aire me caben 3 a la vez nada más así que la voy a estar haciendo de 3 en 3 a mi freidora de aire no es necesario agregarle aceite ni spray ni nada así que ya lo llevo directo a la freidora aquí las vamos a colocar y las voy a poner en modo air fryer a una temperatura de 350 grados y le voy a dar 10 minutos bien amigos pasados los primeros 5 minutos les voy a dar la vuelta y quiero que vean que las mías no se pegan ni nada miren están bien fáciles de darle la vuelta con mucho cuidado y ahora las cosemos otros 5 minutos por este lado bien amigos estas ya están listas miren con que pinta quedaron no tienen nada que envidiarle a si estuvieran hechas con aceite mira que doraditas y ya probé una la verdad están súper ricas y así la voy a seguir haciendo con todas las que me quedan bien amigos este es el resultado de estas deliciosas torrejas quedan súper deliciosas por acá voy a agregar la almíbar que preparamos para acompañar nuestras torrejas la próxima vez que las prepares hazlas así y verás que no vas a tenerlas ni que sumergir en el aceite y quedan súper ricas bueno las puedes acompañar con el almíbar que acabamos de preparar así se comen en cuba voy a probar esta delicia por ustedes amigos vamos a ver que tal quedaron están un poquito así como crujientes por fuera pero por dentro están bien suavecitas no verdad que quedan espectaculares estas torrejas y si no quieres comértelas con el almíbar puedes preparar una combinación de azúcar y canela y las pasas por esta azúcar con canela y te quedarán igual de ricas miren vamos a picar a ver mmmm que ricas se ven amigos te invito a que prepares esta receta de esta manera y de verdad que te van a gustar muchísimo muchas gracias por quedarte hasta el final del video conmigo recuerda que nos vemos en mi próxima receta Dios te bendiga y y y y y y y y